A Cristina Federica de Borbón, Iglesia, por un delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión, multa de 1.092.031,62 euros, el sexto de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 6 años. Por otro delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión y multa de 930.830 euros, con 88 céntimos, el sexto de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 6 años. Gracias. A Ignacio Darnarín Leber, con un delito continuo de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito continuo de preverificación, un delito continuo de falsedad en documento, público y un delito continuo de falsedad en documento mercantil, 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta, por un delito continuo de defraudada de administración pública, 3 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para empleo cargo público, por un delito continuo de estafa de un concurso medial con un delito continuo de falsedad en documento mercantil, 3 años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 200 euros, por un delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión, multa de 1.092.031 euros, con 62 céntimos, el sexto de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos. O de la seguridad social por un periodo de 6 años, por otro delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión y multa de 930.830 euros, con 88 céntimos, el sexto de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos. O de la seguridad social por un periodo de 6 años, por un delito de blanqueo de capitales, 4 años de prisión y multa de 2.884.998 euros, el tanto del valor de los bienes objeto de delito. O de la seguridad social por un periodo de 5 años, por un periodo de 10 años, por un periodo de 10 años, O de la seguridad social por un periodo de 10 años, por un periodo de 10 años, por un periodo de 10 años, Somersforn, somersforn, das vermelde Oh, yes, he was up Somersforn, delincenso Somersforn, delincenso Somersforn, delincenso Somersforn, delincenso Somersforn, delincenso Alleluia And the church said, praise the Lord The church said, glory to God Well, I know my Lord I know my Lord He's gonna leave me out Lord my Lord I know my Lord He's gonna leave me out He's gonna leave me out I'm gonna pray I'm gonna pray I'm gonna pray I'm gonna I'm gonna Do the best I can Oh, I know my Lord I know my Lord He's gonna leave me out I'm gonna pray I'm gonna pray Do the best I can No, I know I live here I'll disappear my way ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!